Creo que le ha podido mordir con el cocodrilo, Mariela, la ha mordido, la ha mordido, eh Muy cerca, eh, Mariela, de la cueva del cocodrilo, eh ¡Papá, papá, bien cuidada! ¡Que se escucha, que no voy a salir! ¡No puedo! ¡Ay, Mariela, ayúdame, ¿dónde estás metido? Escucho como alguien gritando, eh Desde aquí, lo vio Mariela a la cola moverse Y se metió por aquí, eh No sabemos por dónde puede estar, eh ¡Papá, tiene que estar cerca! ¿Aquí se movió algo, eh? ¡Uf! ¡Bienvenidos a mi canal! Bueno, chicos, pues hoy estamos pasando aquí la tarde en familia en el parque Y a que no os vayáis a creer lo que hemos visto, eh, Mariela Impresionante, eh, Mariela, ¿qué es lo que ha sido? ¡Un cocodrilo! ¡Oh, my God! Sí, 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 chicos A quédate aquí con nosotros y descubrelo Pero antes que nada, oye, darle like Muchísimos likes Muchísimos ¿Cuántos objetivos, Mariela? ¡Cuarenta mil! ¡Guau! Cuarenta mil likes Pues dale like Suscríbete ahora mismo Y quédate con nosotros hasta el final Porque hay una gran sorpresa, chicos ¡Guau! ¿Hasta dónde llegaré a esto? Bueno, Mariela, espérate, espérate Oye, Mariela, pero ¿por dónde va? Oye, oye, espérate, espérate, espérate Me voy a poner contigo A veces nos llega hacia la cueva secreta, Mariela Del cocodrilo misterioso que hemos visto, Mariela ¡Venga, vamos a seguirlo! ¡Vamos a seguirlo! Cuídate, Mariela, que allí es el fondo Ten cuidado No te vayas a caer aquí Déjame venir delante ¡Guau, guau, guau! ¿Qué es eso, Mariela? No sé ¡Uf! Bueno, Mariela, ya estoy aquí adentro Oye, chicas No sé qué habrá por aquí Pero déjame la cámara Déjamela, Mariela A ver qué encontramos por aquí Creo que estamos muy cerca, Mariela De la cueva del cocodrilo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver si no está por ahí, eh! Bueno, Mariela Pues nada Voy a ver, voy a ver qué es lo que hay Vamos a verlo, chicos Vamos a ver Pero la verdad que tengo un poco de miedo, eh Pero bueno Venga, vamos a hacerse el valiente Vamos a ver qué es lo que vemos Mariela, vamos ¡A ver, a ver! ¡Uf! Ya he bajado aquí ¡Uf! ¡Guau, Mariela! ¡Uf! Creo que se esconde por allí, ¿eh, Mariela? Bueno, chicos Estoy aquí en la puerta Mariela se ha quedado ahí arriba Porque es que no me atrevo que baje conmigo, ¿eh? Y creo que al final de este No sé si lo podéis ver bien por ahí Pero creo que al final Se escucha agua Agua en el fondo, ¿eh? Creo que por aquí Por donde se mete el cocodrilo Para llegar hacia el río, ¿eh? ¡Uf! ¿Qué hago? No sé qué hacer Bueno, venga Con vuestra ayuda Recuerda Darle like, ¿eh, chicos? Suscríbete a este canal Porque voy a entrar por aquí A ver qué es lo que encuentro, ¿eh? Pero necesito vuestra ayuda Ahora mismo ¡Ya, venga! ¿Qué ha sido? Se ha escuchado algo, ¿eh? Chicos, chicos Estoy escuchando algo en el fondo, ¿eh? ¿Qué es eso? Que se escucha por ahí Que se escucha Que tengo que salir Que no puedo ¡Ay! Mariel, ayúdame ¿Dónde estás metido? Que Mariel ha salido, chicos Que viene por acá, creo, ¿eh? Que viene para... ¡Oh! ¡Oh! Se mueve algo, ¿eh? Se escucha algo, ¿eh? ¡Oh! Chicos, chicos, chicos Que se ha visto una sombra por ahí, ¿eh? Que viene por aquí algo, ¿eh? Yo me voy de aquí Me voy para arriba, para arriba Que viene algo, ¿eh? Que no puedo, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Que no puedo ahora ¿Dónde está Mariela? Mariela, ¿dónde te has ido? ¡Oh! Chicos, que... Chicos, que ahora Mariela se ha ido Y no la encuentro para subir Me he quedado aquí No llego, ¿eh? No, que no llego aquí ¡Uf! ¿Cómo salgo de aquí ahora? A ver dónde está ¡Uf! Y no puedo ahora ¿Cómo salgo de aquí? ¡Es que no llego! Chicos, que se ha ido ¡Uf! ¡Pero que viene para acá! ¡Pero que viene! ¡Tengo que salir de aquí, rápido! ¡No puedo! Me tengo que quitar la mochila ¡Me tengo que quitar la mochila! ¡Que me está pasando! ¡Ven! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Casi! 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 Por fin he podido salir Creo que escucho algo por ahí Que es impresionante Se ha escuchado desde ahí Creo que venía para acá Voy a ir por allá Vamos a ir Vamos a ir para la otra parte A ver si la vemos ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oye, Mariela! ¡Mariela! ¡Venga, sigue por ahí! Pero con cuidado Porque es que al fondo se veía todo ¿Eh, Mariela? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Hay una pasada, ¿eh? ¿Qué le haremos? ¡Venga, dale! ¡Dale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, Mariela Ya nos estamos acercando Mira, vente por aquí Vente por aquí Mira, mira Mira, Mariela Está ahí la zona La zona donde vimos Que estaba pasando Allí está el río Chicos, y por allí Por donde lo vimos La última vez ¿Que sí, Mariela? ¿Eh? Por allí, ¿eh? ¡Oye, oye! ¡Espérate, espérate, Mariela! ¡No corras por ahí, Mariela! ¡Espérate, espérate! Oye, chicos Que Mariela se me va Tengo que ir con ella, ¿eh? Espera Vente, Mariela Vente aquí Mira, mira, Mariela Mira todo lo que hay aquí Mira la caída Oye Por aquí no creo yo, Mariela Porque esto es muy pequeño Por aquí no yo creo yo que esté Por ahí hay agua, ¿eh, Mariela? Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí se ve Por ahí abajo también se ve ¡Oh, oh, oh! Ahí está la salida, ¿eh? Creo, ¿eh? Ahí hay una cueva, Mariela, ¿eh? Ahí está la cueva Voy a bajar Tenme hecho Aguántame, Mariela Aguántame Bueno, Mariela Vi intentando de bajar por aquí No, no A ver, por aquí A ver, ven Y por aquí creo, Mariela Por aquí creo que está mejor, ¿eh? Voy, voy Bueno, dame la cámara, Mariela Dámela Creo que es de donde viene Todo el agua ¿Veis? Y pasa justamente Por aquí debajo, ¿eh? Aquí es donde estaba Voy a pasar Mariela, ¿ves a venir? Vente, ven Con cuidado, ¿eh? Bueno, voy a coger por aquí, chicos Voy a tirar por aquí en medio Pero aquí hay de todo, ¿eh? Hostia Se escucha, se escucha algo, ¿eh? ¿He escuchado el chillillo? Se escucha como alguien gritando, ¿eh? No sé si se ha venido por allí, ¿eh? Mirad, chicos Esa es la cueva que decíamos Por donde creemos que ha podido salir, ¿eh? Desde aquí Lo vio Mariela la cola moverse Y se metió por aquí, ¿eh? No sabemos por dónde puede estar, ¿eh? Creo que se ha tenido que ir Vamos a ir para otra zona A ver si lo encontramos Vamos, vamos Vente, Mariela Vente, a ver si lo vemos por aquí ¡Guau! ¡Qué pes... ¡Oh, oh! ¡Cuidado! Mariela, aquí cuidado, ¿eh? Por favor, ¿eh? Vente por aquí Por aquí puede haber algo, ¿eh? Mariela, por aquí abajo Por aquí abajo Es una cueva, ¿eh, Mariela? Ten cuidado, cuidado que vayas a caer, Mariela Que puede ser profunda, ¿eh? Vamos para allá Vamos Bueno, Mariela, ahora nos hemos quedado atrapados aquí Y no podemos pasar para allá Mira, tenemos que cruzar aquí, Mariela, pero... ¡Guau, guau! ¡Uh! ¡Mira! ¡Uh! ¡Qué bonitos son, Mariela! Espérate, venga, vamos Voy a coger el móvil Espera A ver si no está ahí el móvil, ¿eh? Mira ¡Guau! ¡Guau! ¡Uf! ¡Menos más! ¡Guau! Ya hemos pasado Ahora tenemos que cruzar por allí, Mariela Mira, Mariela, fíjate, fíjate como cae ahí, ¿eh? Que cae todo el agua ahí, ¿eh, chicos? ¡Guau! ¡Qué impresionante, ¿eh? Por cualquier bujero de esto se esconde el cocodrío, chicos Se puede esconder por cualquier bujero de esto, ¿eh? Mira, Mariela, ven, 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 corre, corre Mira, Mariela Mira lo que hay ahí ¡Uh! Un pescado muerto, Mariela ¡Guau! Espérate, espérate ¡Uf! Vamos a cogerlo, vamos a cogerlo, espérate Creo que le ha pedido un mordisco el cocodrilo, Mariela ¡Lo ha mordido, lo ha mordido, ¿eh? Chicos, fijaros que hay prueba más Está aquí la prueba... Está mordido completamente de un gran mordisco, ¿eh? A ver ¡Uf! Cógelo, Mariela Vamos a sacarlo A ver ¡Guau! ¡Ay! ¡Es que pobre! ¡Ah! ¡No lo puedo coger! ¡Ah! ¡Uf! ¡Vente para acá, Mariela, espérate! Lo voy a coger yo, espérate ¡Ay! ¡Uf! ¡Que se hunde, que se hunde! A ver, a ver, a ver ¡Guau! Mira, Mariela ¡Uf! Fíjate, Mariela ¡Uf! ¡Qué pez se huele! ¡Guau! Chicos, está comido completamente, ¿eh? Se lo ha comido por completo Mira qué bocado la ha pegado ahí, ¿eh, Mariela? Tiene que ser grande el cocodrilo, ¿eh? ¡Mira lo que han echado! ¡Uf! Papá, tiene que estar cerca Tiene que estar súper cerca, Mariela Porque le ha pegado un mordisco a un pescado ahí ¿Lo has visto o no? Impresionante, ¿eh? Bueno, Mariela, que tarde más bonita hace aquí, ¿eh? En el parque, ¿eh? Pues yo le voy a echar un poquito de comida a los patitos A ver si me voy a algo, ¿eh? ¡Uf! 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 Gracias.